Ya me reuní con ellos ahora en la mañana, gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, desechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no hay impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia, cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Entonces, vamos a estar atendiendo este caso.